¿Y si usted sí participaría en la Cumbre de Líderes de América del Norte, que se entiende sería en Quebec o no? Si no hay un trato respetuoso, no participo. Además, ya me faltan nada más siete meses. Y no me gusta viajar mucho. Me gusta viajar aquí a Palenque. Aquí sí, me siento muy bien, de salud y de ánimo. Aquí hay muy buenas vibras. Y acuérdense que la vida no es nada más lo racional, es también lo místico. ¿Y la canciller se va a reunir con Trudeau? Sí, está allá o iba a Washington. Ella se hace cargo. Pero llevamos buena relación con el primer ministro Trudeau, muy buena con el presidente Biden. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!